¿En dónde están los directivos que van a pagar iguales? ¿En dónde están los directivos que van a pagar iguales? ¡Fútbol! ¡Sin violencia! ¡Fútbol! ¡Sin violencia! ¡Fútbol! ¡Sin violencia! La Barra Feminista es un grupo de mujeres que amamos el fútbol, en general y, en particular, el fútbol femenil. Nos dedicamos principalmente a apoyar a todas las mujeres que son parte del fútbol, ya sea desde las gradas o dentro de la cancha o parte del club, periodistas que cubren, doctoras, nutriólogas, directoras técnicas... Todas las mujeres que somos parte del fútbol y que estamos creando el fútbol que merecemos, pertenecemos a la Barra Feminista. Estup Facto Estupende Nosotros escogimos el nombre Barra con la intención de transformar ese concepto que se tiene, de resignificar la palabra Barra, que está muy relacionada con violencia y principalmente con actos machismo, con este concepto del aguante que surge como en Argentina y que son barras muy violentas que se encuentran en los estadios y que promueven con acciones y desde los cánticos. Son cánticos muy violentos que incitan a agredir al contrario, en un sentido muy machista en el que también entra la violación. Entonces, para ganar a alguien lo tienes que violar y es muy concentrado en estos actos de agredir al contrincante. Pues lo que queremos demostrar nosotras es que esto puede ser diferente, justo como dicen algunas de nuestras consignas, otro fútbol es posible y fútbol sin violencia es posible, porque lo merecemos y porque así lo queremos y lo estamos construyendo de esa manera. Entonces lo que hacemos es también dentro de las acciones es cambiar la letra de muchos cánticos que se relacionan ya de manera violenta y que de repente en los estadios como causa sorpresa, ¿no? Este cántico de que las vengan a ver, que las vengan a ver, eso no es un equipo, son unas, bueno, son unas putas de cabaret y lo cambiamos nosotras de forma que diga Pero también está la otra parte en la que principalmente es la seguridad en los estadios, ¿no? Que no nos permiten el ingreso cuando somos varias portando la playera de la barra feminista De la manera en la que ahorita se lo estoy diciendo, de la manera más tranquila, de igual de la manera más tranquila voy a entrar y les voy a decir ¿Sabes qué? Lo siento, me están reportando a decir ¿Pero qué reporten? ¿Qué van a reportar? Que no nos permiten alzar los lienzos o mostrar los lienzos, que en realidad son lienzos que traen frases como barra feminista, fútbol sin violencia, si gana una ganamos todas y aquí está tu manada, ¿no? Que es lo que le gritamos a las jugadoras y a las directoras técnicas Son frases de apoyo y de respaldo, ¿no? Pero en general lo que nos dicen es que no puede haber mensajes políticos en las gradas Y bueno, pues ahí entras en un quién define qué es lo político y qué no es Y creo que también hay como una carga muy marcada en cuanto a la generación que creció antes de esta oportunidad En la que tenías familiares que te decían, no juegues con tus primos porque te van a lastimar O ese deporte es como para niños, ¿no? Eres una machorra también cuando eres más grande Eres una lesbiana, eres una... O sea, todas esas cargas, estigmas y estereotipos que marcan una formación dentro del fútbol O un consumo del fútbol, alejan mucho a las mujeres de estos espacios Que podíamos haber disfrutado desde hace mucho Incluso exponerte al acoso, a los gritos, a toda la violencia que se vive en los estadios En los partidos masculinos, bueno, varoniles Es como muy desgastante para nosotras Y creo que muchas de mis compañeras, y me incluyo, nos alejamos de estos espacios Porque no nos sentíamos bienvenidas Entonces ahora retomamos estos espacios y formamos la barra Para poder disfrutar de un espacio con seguridad En el que todas somos bienvenidas En el que disfrutamos del fútbol que nos gusta Dentro de las dinámicas de seguridad y de goce Que podemos adaptar ahora al fútbol que queremos y que merecemos En el que disfrutamos del fútbol En el que disfrutamos del fútbol que nos gusta Gracias.